Muy feliz de compartir contigo mi hermano César y poder saludar a toda mi gente, a toda Bolivia. Es abrazarlos antes del Año Nuevo. Yo creo que es algo hermoso para mí poder cantar para todos mis hermanos. Qué lindo. Ahí está la guitarra. ¿Me piste una guitarrita? Suena bien. La verdad que sí. Pero yo no sé tocar guitarra, pero voy a tratar de hacer algo. Por favor, yo sé que... En este momento. Gracias a Don Ervas que nos ha conseguido una guitarra. Sí, me he tenido que conseguir la guitarra, pero me ha traído una guitarra de maestros y ojalá que me agarre un poco de dedos y pueda tocar. Una canción especial, mi querido César. Del recuerdo de esas canciones antiguas, podría ser... ¿Cuál se te ocurre? Bueno, tantas canciones, hermano. Son más de 450 canciones que... Imagínate, es un imperfeuido. A veces me piden y... Para mí es difícil decir todas, claro, todas esas canciones han sido parte de mi vida, de mi ser, las he sentido mías, algunas Gonzalo y Ulises han escrito para mí, y la verdad es que... A ver, Uri, a ver, ¿cómo se te ocurre? A ver, fragmentos de algunas cancioncitas. ¿Cutimul? Una canción antiguas... Una canción antiguas... A ver, una canción antiguita... Busca el amor, para beber todos sus bis, besando calme en su boca, toda mi sed de amar. Toda mi sed de amar, siempre buscando mis sueños, perdido en mi horizonte. Busca la libertad, busqué la libertad, hallé mi soledad, y comprendí que es un estorbo el corazón. Aprendiendo a vivir, aprendiendo a sufrir, aprendiendo a sufrir, aprendiendo a vivir. ¡Eso, maestro! Muchas veces, la soledad es una enfermedad que no puede sanar. También, la libertad es mucho de soledad, que no puede, que no puede sanar. ¡Bravo! ¡Gracias, Elber! ¡Un aplauso! ¡Gracias, Elber! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Qué linda canción! Son de recuerdos, ¿verdad? Son de recuerdos antiguos. Es una canción de Gonzalo, que escribió un momento. Mientras los Carcas estaban en Europa, Gonzalo nos esperó con la noticia y esa riqueza musical que tenía Gonzalo con la nueva composición que había hecho. ¡Linda! Y nos los cantó. Y recuerdo que teníamos muchos amigos que estaban alrededor de él y él estaba cantando como Rodito Saavedra que no se ha abandonado ya, se fue al cielo y muchos amigos que estaban allí se ponían a llorar. Seguro, seguro. Y hay otras canciones, no sé, por ahí, Surimana. ¡Oh, Surimana! Estos recuerdos de a mi hermano Ulises también, todos. Mientras no estaba en Bolivia, ya pues se habían compuesto canciones nuevas. Y como esta canción. Y esta es en Quechua, en nuestra lengua materna. ¡Qué lindo! ¡Ay, yo no quiero saber de tu olvido! ¡Ay, yo no quisiera saber de tu olvido! ¡Acaso piensas que no estoy contigo! ¡Deja tu orgullo y ántate conmigo! ¡Oh! ¡Quiero tenerte siempre aquí a mi lado! ¡No dejes nunca que tu amor me falte! ¡Porque sin ti vivir no podría! ¡Segres a mí, flor del alma mía! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Aplausos, maestro! Oye, tengo el acompañamiento de Trinera, se las saben todos, chicos. Felicidades, gracias. No, gracias, maestro. Y vos, con la voz. Estoy aprendiendo, para mí es un privilegio. No, hermano, aquí, la verdad es que estoy entre artistas. Qué lindo.